Hola, soy el Dr. Jaime Villarreal, especialista de gran trayectoria en cirugía maxilofacial en el Hospital Ángeles León. Te invito a conocer los servicios que ofrecemos. Con la cirugía maxilofacial nos encargamos del estudio, diagnóstico y tratamiento de malformaciones congénitas o adquiridas en cara, cráneo, cabeza y cuello, cavidad oral y en maxilares. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran cirugía en terceros molares, tratamiento de patología maxilofacial, trauma facial, bichectomía, tratamiento de disfunción de articulación temporomandibular y nuestro servicio estrella, la cirugía autonática, con la cual corregimos las deformidades dentro, cráneo, maxilofaciales y mejoramos los rasgos faciales del paciente, además de mejorar aspectos funcionales. Nuestro compromiso es cumplir de manera puntual las necesidades de cada uno de nuestros pacientes, por ello contamos con la preparación adecuada para que tengas la seguridad de poner tu salud en nuestras manos. Nos actualizamos constantemente innovando en procedimientos, infraestructura y el equipo quirúrgico para ofrecer un servicio integral. Tratamos a todos nuestros pacientes con altos estándares de calidad y ética profesional, garantizando así su satisfacción total. Contáctanos.